Piedras, tubos como el que trae Daniel, pequeños seguros de virlos, trabajando en una ciudad tan grande como la ciudad de México Debes de tener tus mañas, debes de tener tus trucos, debes de tener pues algo que te pueda servir en un momento En el que desgraciadamente pueda llegarte a pasar algo como a Daniel ¿Qué pasó, Ricos Suaves? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, muchachos? Bueno, no es el día de hoy, es la noche de hoy Y nos encontramos en una gasolinería, porque así es, como ya lo vieron en el título del video El día de hoy, el Bertungas, el hombre con más trabajos del mundo Más que Catiflas, más que el pelón de Blazers, más que Barbie, va a trabajar en una gasolinería He decidido venir de noche para darle ese toque mágico de la ciudad de México Ese toque de incertidumbre, que no sabes qué va a pasar en la ciudad de México Y también decidí venir de noche para no interrumpir tanto la chamba de mis compadres que están trabajando por aquí Porque en el día, el flujo vehicular que viene a cargar gasolina es mucho mayor Y si están trabajando, no pueden estar platicando para el video del Bert Entonces dije, bueno, mejor vamos de noche, hay que dejarnos trabajar Vamos a ver si me enseñan un poco de las cosas que pasan en una gasolinería de la ciudad de México De la mágica ciudad de México de noche Sí, miren quién viene por ahí, mi carnal, el Lalo ¿Cómo estás papi? ¿Qué dices? Todo chido Lalo es un fiel seguidor, un fiel rico, suave, él sigue los videos Y cada que venía a cargar gasolina por aquí me decía ¿Qué pedo? ¿En cuándo te vas a animar? Así es que decidimos armarlo el día de hoy, lo voy a acompañar A ver qué tal A ver qué tal ¿De qué se trata más o menos? Aparte de despachar, hay que saber revisar niveles de todas las... Que el congelante, que el aceite, que la presión de la llanta Básicamente para que el cliente te dé una buena propina Tienes que saber, pues, hacerle a todo, ¿no? O sea, de verdad, checar un coche ¿Cómo está la onda? ¿Aquí cada quien tiene su propia base o cómo las llaman? Cada chavo tiene, despacha una magna y una premia Una magna y una premia Esto que está aquí lo llaman la bomba de gasolina Y cada una de las personas que trabajan en una gasolinería de día Tienen una bomba, se hacen cargo de una bomba A la noche, obviamente, hay menos bombas abiertas Podemos ver que están cerradas las de allá atrás En México tenemos gasolina magna, que es de 87 octanos Y gasolina premium, que es de 92 octanos Entre más octanaje tenga la gasolina, viene más limpia, es más pura O está más refinada Entonces podríamos decir que la premium viene mucho mejor Pero claramente es más cara que la magna La gente en México puede pedir su gasolina por litros o por pesos Depende de qué es lo que quieran Lo más común es que la gente pida por pesos Porque no tienen que estar haciendo la conversión de Si cuesta 17 pesos el litro, entonces quiero 10 litros Serían 1.700 litros, entonces serían 1.729 pesos No, solo llegan y dicen traigo un billete de 200 Ponle 200 pesos, ¿no? Y ya se la ahorran Se tiene la creencia de que muchas gasolineras tienen mañas y trucos y así Pero déjenme decirles que cuando vayan a una gasolinera Chequen que tengan los ecos de Profeco como esta Y eso quiere decir que las máquinas, que las bombas Si están bien calibradas, entonces van a dar la misma cantidad de gasolina Pero estábamos en que si pides por litros le aprietas aquí Entonces si piden por pesos le aprietas aquí Entonces le aprietas litros y pones el número Y ya descuelgas y solo le aprietas, ¿no? Póngale La descuelgas y alzas la palanca ¿Qué quiere decir que alzas la palanca? Sí, porque se va a borrar la cantidad anterior Ah, o sea de alzarlas se ponen ceros automáticamente Ajá, sí ¿Crees que después de esta clase express que me acabas de dar ya voy a hacerlo? Ya me rifaré, ya me pongo el uniforme o qué? Pues es sencillo ¿Ustedes qué dicen? ¿Uniforme o no uniforme? Sí, ¿no? Ya que se vea Ya te dieron acá las clases Llegó de hora de ponerme el overol y tal vez de usar la bandera Aunque tal vez no porque es de noche y no la necesitamos ¿Vamos a hacerlo o qué? ¡Wow! Está padre, ¿eh? Vamos a agarrar la bandera de una vez Sí he visto que en las tardes están aquí afuera, ¿no? Como que cuando vienen autos dices ¡Ey carnal! Pásale aquí a la mía Mi bomba es la chida, mi bomba es la chida, pásale Oigan muchachos, perdón si el audio en este video no es el mejor Tal vez vieron el video con el escorpión dorado en el que salió volando Y cayó sobre la cámara cuando drifté Tal vez no lo han visto porque ese video no ha salido Pero bueno, si cuando vean el video de Luisito con el escorpión dorado Van a darse cuenta que salió volando y rompió el micrófono de mi cámara Entonces no tenemos micrófono Esperemos que con el micrófono de la cámara sirva ¿Qué tan común es que venga gente a cargar gasolina y se pele antes de pagar? ¿Como cada cuánto pasa? Cada ocho días ¿Cada ocho días? Sí ¿Y pasa más de noche? Casi pasa más de noche y lo toman a desmadre nada más Es más como de chavitos borrachos o así que vienen ¿Y qué hacen? ¿Dejan la tapa de la gasolina o cómo? Lo que vamos descolgando ¿Dejan la tapa? La tapa abierta Pero aquí los chavos también están a veces preparados con su herramienta A ver, a ver, a ver ¡Yenguele! ¡Uy! Esta es buena Ándale ¿Y si le has dado a alguien? Sí Ah mira, mira Baby Roots Buen pitcher A ver El pitcher Aquí está el bat Aquí está el bat Mira No, me siento wey Te engañé Mira, o sea Si tienen aquí el armamento Por si alguien se quiere pelar a Wilbur También con esta Chingue ¿Y si vienen borrachos y así se han bajado a echar bronca? Porque saben lo que hacen Pues no se paran porque por lo general aquí tenemos una patrulla Ah, órale Entonces nos están cuidando Pero de verdad quiero decirles Si alguna vez se les ha hecho buena idea o algo divertido Piensen en las demás personas No únicamente en tu momento de felicidad, de diversión De ay, voy a hacer desmadre, me voy a sentir malo Realmente estás jodiendo el trabajo de alguien más Que viene aquí a partirse el lomo, a trabajar Y pues mucha gente por su estupidez quiere hacer eso Por sentirse pues un poco de adrenalina Creo que hay mejores maneras de sentir adrenalina Vayan a que un policía les den con los teises en los pezones o algo, ¿no? A ver, yo le pongo, yo le pongo Le saco el culo, güey Luego, ¿lo gastas o qué? No, güey, le digo, pues qué hijo de su pinche madre No, güey, se echan a correr, güey Pues trae el cohete, pero yo creo que no traía balas, güey ¿No tiene? Sí, güey, no mames Yo me quería pagar, güey Ya me avienta uno de a 200 Pues quedamos en una cosa, ¿no, güey? Sí me sacó un pedo, güey, pero Si no le jaló es porque no traía balas, güey, ¿a poco no? No, pues qué bueno que no le jaló, carnal Gracias, güey A ver, enséñame cómo va aquí el agua Cómo está la onda, a ver ¿Aquí es el anticongelante? Sí, pero por lo general trae una marca de mínimo y máximo Que debe tener Un poquito de agua también le echa el paro, ¿no? Pues sí, se pone... Cuando mucha gente le pone agua Derrámalo, güey ¿Qué estás? Derrámalo, derrámalo, me gustó esa, ¿eh? Este riñón cuando lo traes así y el carro se calienta Automáticamente por eso tiene este Para que si necesita el radiador, este de aquí lo chupa Él solito El carro solito Por eso es mejor dejarlo pasado Pues es que ruleteando sí le tienes que saber a la mecánica y a todo, ¿no? Porque pues si se te descompone esto es tu arma de trabajo O sea, ¿sí tienen clientes que vienen todos los días a la misma hora o qué? No, pero sí, luego se... Es gran horario, pero sí Vienen ellos y ya nos conocen, nos conocemos y ya platicamos con ellos Se arma el cotorreo Claro, claro Sí, es que hay personas que tienen que trabajar todos los días Y todos los días, como Daniel, que tienen que cargar dos veces gasolina en un día Obviamente ya tienen a su banda, saben que aquí vienen, están cotorreando divertido Bien, más que nada Piedras Tubos como el que trae Daniel Pequeños seguros de virlos Trabajando en una ciudad tan grande como la Ciudad de México Debes de tener tus mañas, debes de tener tus trucos, debes de tener pues algo que te pueda servir en un momento en el que desgraciadamente pueda llegarte a pasar algo Como a Daniel, que hace rato se querían bajar sin pagarle, dice que le sacaron una pistola, él sacó el tubo y gracias a Dios no pasó absolutamente nada Y esto son tipos de cosas que pasan en México día a día ¿Qué tal? ¿Qué va a querer? ¿Magna o Premium? Magna Magna, ¿cuánto? A ver Ah, le van a checar el crédito a la tarjeta, ahí si yo no le sé hacer Le checamos y ya después decidimos cuánto Eso que está ahí es una tarjeta de vales de combustible Muchos trabajos te dan una tarjeta como esa, que únicamente puedes usar para cargar la gasolina Al mes te dan una cierta cantidad de dinero y tú la debes de gastar en gasolinería Mira, alguien llegó a cargar en una motocicleta Orale ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cuánto me pongo? ¿No? ¿85? ¡Halo! ¡Premium! ¿Qué pasas? ¿15 por favor? ¿Qué tal? Muchas gracias ¡Sí! Primer servicio que logramos completar y fue con una motocicleta ¡Wow! Eso es bueno, eso es una buena señal El Peperon y Motoclub estaría orgulloso, ¿a poco no? Sí ¿Tú trabajas haciendo películas? Sí ¿En serio? ¿Y qué películas están haciendo ahorita? Coyote Run Run Coyote Run Run ¿Y dónde están grabando? Estamos aquí en Coyoacán y acá en las bodegas de la prensa YouTube y el cine se juntan Ay, si necesitan a un actor Diles, si necesitan a alguien, al Rico Suave ¿Algo está? ¿Algún barboncín? ¿O también puede ser? No, todo igual Es un barbón coletón, ¿no? Al Rico Suave ¿Y más o menos cómo son los horarios de trabajo? ¿Cuánto tiempo es una jornada laboral? ¿A qué hora entran? ¿A qué hora salen? Ocho horas ¿Ocho horas? Ocho horas ¿Ustedes entraron a las 10 de la noche y están hasta las 6? Hasta las 6 de la noche ¿Y a las 6 ya se van a descansar? ¿Y a qué hora entran al día siguiente? ¿A las 10 otra vez? A las 10 de la noche ¿Qué tal? ¿Cuánto va a querer? 10 litros de prensa ¿Tenceros? Son 172.90 A ver, 172 Excelente Gracias, buena noche Muchas gracias En México se acostumbra a darle propina a la persona que te ayude a despachar tu gasolina Pero como en todos los servicios Si quien te está despachando gasolina te dio un buen servicio, te habló bien, fue educado, te ofreció limpar los vidrios La verdad es que sí se merece una buena propina Ya que la propina, como en muchos trabajos, es parte fundamental de las ganancias que llevan día a día cada una de estas personas Estos son uno de los carros más perrones que han venido a cargar gasolina ¿Te dejan tomarles fotos los dueños? Sí, les pido una permisa Claro, este es un Charger, ¿no? Con puertas ahí, como de Lamborghini Wow Un Shelby Cobra, qué homo Está chulo, ¿eh? Camaro Ah, ese Camaro parece Hot Wheels Wow Carros clásicos Carrito clásico Con una señora como alemana allá adentro, ¿no? Un Viper Un Viper Bueno, suaves, muchísimas gracias por haberme acompañado la noche de hoy La verdad es que este es un trabajo que desde hace mucho tiempo quería venir a grabar Qué padre que hoy se pudo Espero que les haya gustado Si es así, escríbanlo allá abajo en la caja de comentarios También díganme qué otros trabajos les gustaría que hiciera Este muchos de ustedes lo estaban pidiendo Yo sé que algunos otros faltan Ya tengo ahí la lista Solo hay que buscar quién nos deje grabar Tenemos que ir a pedir permisos O sea, es un rollo antes de grabar cada video Pero miren, todas las peticiones que me están haciendo Obviamente me pongo a buscar así Ah, este trabajo estaría bueno Hay que buscar cómo podríamos hacerle para grabar Muchas gracias por haberme acompañado Y muchas gracias a mis carnales por haberme dejado acompañarlos esta noche Muchas gracias, carnalitos Ahí vas a ver el video y nos vamos a seguir viendo por aquí, ¿no? El siguiente de aquí Excelente, excelente Carnal, muchas gracias por todo, ¿eh? Nos vemos en el próximo video Suavecitos Pura, 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 mae Estoy emocionado esta vez Me gustó mucho grabar el video el día de hoy Chau Chau